bienvenidos el día de hoy revisaremos otro tema relacionado con la vía estadística la regresión lineal la regresión lineal se utiliza para predecir de la mejor forma un valor con respecto a otro revisemos con mayor detalle la regresión lineal puede ser simple o múltiple es simple cuando se usa una variable para predecir el valor de otro y es una regresión lineal múltiple cuando se utilizan varias variables para determinar el valor de una determinada variable dentro de la regresión lineal o múltiple se aplican variables de regresión que son la variable que con la variable x se les determina como variable dependiente que en este caso vendría a ser la y con sombrero oye y la variable independiente que sería x lo que vendría a ser aquí que x va a ayudar a predecir el valor de y de la mejor forma puesto que a eso lo caracteriza la regresión lineal la regresión lineal simple pueden ustedes ver ahí la fórmula que está representada por y igual a a más bx en donde y es la variable dependiente y x es la variable independiente y en donde a y b serían valores constantes por ejemplo y sería el peso que es la variable que se busca determinar y x sería la variable independiente que es la que influiría en el valor y que sería el peso la regresión lineal múltiple ustedes también pueden ver la fórmula en este caso está igualmente representado por a y b que son las variables constantes y en la variable dependiente y x1 x2 xp las variables independientes es decir hay varias variables igualmente por ejemplo ustedes pueden ver aquí que llegue repes igual a peso x1 estatura x2 edad x 2 x 3 perdón calorías veamos un ejemplo para su mejor comprensión apliquemos la área de gestión ambiental lo que buscamos determinar en la contaminación atmosférica es decir que llegue sería la variable dependiente y x1 la variable independiente aquí sería la anidrido carbónico lo que queremos determinar es como la de dividido carbónico que sale de la contaminación de los autos está afectando a la contaminación atmosférica el momento que ustedes le aplican datos reales tal vez la respuesta que van a tener aquí es que existe una relación positiva es decir que cuando aumenta el anidrido carbónico en el ambiente provoca una mayor contaminación atmosférica en este caso únicamente sería una regresión lineal simple porque se está utilizando únicamente una variable tal vez un se utilizó esta variable por darle mayor importancia o por lo que tal vez sólo se quiere ver el efecto que tiene únicamente esta variable en la contaminación atmosférica pero bueno ustedes son del área biológica conocen más a fondo que existen varias otras aspectos que también intervienen en la contaminación atmosférica entonces tal vez aquí si podemos aplicar una regresión múltiple en donde tenemos varias variables independientes que si afectan a la contaminación atmosférica entonces convirtamos este estudio en una regresión lineal múltiple igualmente la variable independiente sería la contaminación atmosférica perdón la variable dependiente sería la contaminación atmosférica y las variables independientes el monóxido de carbono el dióxido de azufre el óxido de nitrógeno aquí obviamente vamos a tener una relación positiva porque todas estas variables independientes x1 x2 x3 provocan un incremento en la contaminación atmosférica si se diera todo lo contrario por ejemplo que los componentes de la variable x1 x2 x3 provocan una disminución de la contaminación atmosférica se estaría provocando una relación inversa pero en este caso lo que provocan todos estos componentes en la contaminación atmosférica es que incremente hay una relación positiva es decir al subir las variables también hacen que suba la variable dependiente por eso es una relación positiva y bien como ustedes pueden ver la regresión lineal es un proceso muy simple ustedes tienen que determinar las mejores variables que quieran predecir su modelo de la mejor forma y determinar si es una regresión lineal o regresión múltiple les deseo muchos éxitos